¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasamos y ya está? ¿Cuántas noches no? Bueno, bueno, tampoco vamos a andar. Qué lindo eso. Lindo tiempo, lo que pasa es que seguirte a vos el tren... No, 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 no. ¡Sósteme! Íbamos, íbamos, íbamos. Turco, viejo, esta nota la pedí yo. Te digo una cosa. ¿Qué? Yo no lo podía creer. No, no, cuando me llega el rumor, te juro, y cuando te llamo y vos me decís, sí, es así, Mariano, veniste que hacemos la nota, no lo podía creer. O sea, vos sabés lo que va a pasar, ¿no? Sí, es que es fuerte. ¡Turco! O sea, Valeria Lynch y el Turco Nassif. O sea... No, 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 no. En realidad es... El Turco Nassif y Valeria Lynch. O sea, ese está conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Vos vendélo como vos quieras. A ver, yo no me quedo metido en tu trabajo. Vos vendélo como vos quieras. No, 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 está bien. Yo te digo, nada más. Tiro como para mí son las cosas. Turco, sos el campeón. ¿Cómo no le ves? O sea, yo no sé cómo hacés vos porque... Vos siempre va a caer en el programa, ¿no? Y esa cosa va a ser que estás como muy arriba, 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 arriba. Ahí, quebrá y al pecho. Subí y bajá, subí como un electrocardiograma. Un electrocardiograma, sí. No, no, por favor, bueno, uno trata de manejarlo porque es un profesional. Estás muy canchiro, estás muy canchiro. ¿Cómo lo manejás? Eh, vos estamos bien. La gente, qué lindo, qué lindo. Gracias, Turco, qué alegría. ¿Sabés que no lo puedo creer estar en tu casa haciendo la nota? La pedí, ¿eh? Porque la quiero hacer porque esto es una bomba. Turco, cuando esto explote, y no me escatimes en detalles, ¿eh? No me escatimes en detalles. Contame todo, 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 quiero que sea un titular, ¿eh? Como dice el gran Lucho Avilés, vestime el chimento, ¿eh? Ah, sí, bueno, el chimento se trata conmigo, olvidate. Yo te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto con las astrindicadas, ¿eh? No, te voy a tener una acción de colores, preparate, ¿eh? Muy bien, gracias, pupito. ¿Vamos a darle? Te digo una cosa, para más, esto es una bomba, Turco. Esto, cuando explote esto, esto, cuando explote de esto, esto va a hablar del país, Turco. Y bueno, bueno, qué sé yo, ojalá, no sé, no sé, no sé. ¿Vamos a hacerlo? La farandula, yo, 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 yo te sigo. Esto cambia la farandula para siempre, en serio, te digo. Bueno, bueno, un poco necesitaba que sea un poco, ¿no? De un personaje así, perdido, atractivo, quizás, no sé, eso lo voy a saber mejor que yo. No, entonces, ¿qué es una bomba? Yo vengo al deporte, pero no sé. Bueno, vamos, vamos. Vamos, campeón, vamos a darle. Muy bien, ¿estamos listos? ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué hacemos, no? ¿Verdad así, así? ¡Dale! ¡Dale! Exactamente. Vamos, Turco, viejo, así me gusta. Viene arriba, vamos, ¿eh? Tres, seis, estamos en la mismísima casa del campeón, del Turco Nassif. ¿Por qué? Yo le digo una cosa, cuando esto, no sé si decirlo, mira lo que te digo. No, no sé, bueno, lo voy a decir, no sé, no sé si decirlo yo o que lo digas vos. ¿Quién lo dice, Lodo? Eh, lo decís vos, lo decís lo que tengas que decir, mal. ¿En serio? Tranquilo, sí, 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 sí. Perfecto. ¿Qué nos trae acá? La bomba del año. Valeria Lynch está con el Turco Nassif. ¿Estás saliendo con Valeria Lynch? Eh, a mí no me gusta hablar de mi vida privada. En realidad, eh... Pero bueno, sí, qué sé yo, eh... Yo no voy a hablar. Pero estamos teniendo un romance con Valeria, tuvimos un romance con Valeria Lynch. ¿Lo confirmás, Turco? Sí, Valeria estuvo conmigo. O sea, vos lo presentaste así, ¿no? Valeria Lynch con el Turco, pero bueno, ella estuvo conmigo. Ah, bueno, 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 bueno. Fue a buscar al campeón. Yo le dije, yo le dije que esto iba a ser una bomba. Turco, sos un genio. ¿Sabés por qué sos un genio? ¿Por qué? Porque sos un genio. ¡No me mata, Turco! Estás saliendo con Valeria Lynch y tú vas a revolucionar en el mercado. ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo fue? Eh... De verdad, para mí es incómoda esta situación, porque yo vengo de bolseo. No, no, no. ¿Qué, querés que no hagamos la nota? No, 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 no. Yo te voy a contar cómo fueron... Bueno, fue por casualidad que nosotros nos conocimos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Y a mí? ¡Turco! ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! Todas las flores me tiró. Yo la amé de siempre, Marian, de siempre la amé. Pero la verdad que no pensé que ella a mí me iba a tener así, que me iba a junar tanto. No sé, no me imaginé que ella era así tan... Nada, que me junaba tanto. Y hay que cambiar algunas palabritas, pero nada más que por la métrica, ¿eh? Nada más. ¿Cómo cambiar? La verdad que me cantó un tema. A ver, Marian, ¿me lo dedicó? Es que yo no lo puedo creer, yo no lo podía creer, Marian, no se puede creer. ¿Te cantó un tema? ¿Cuál te cantó? ¿Qué te cantó? Y me cantó... Amame en cámara lenta me cantó. Y con temor tomé una flor, con esta rosa encontré el amor. No, es increíble lo que nos estás contando, Turco. Te juro, nunca pensé que esta nota iba a llegar donde estás llegando. Pero pará, te canto un tema. Estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Y vos, a todo esto, qué hiciste? Y yo pensé, en un principio pensé que era una celebritimada, ¿viste? A mí, la verdad que me encaran todas, qué sé yo, no sé. ¿Quién está? ¿Viste? ¿Un campeón? ¿Quién está? ¿Saben que uno responde? ¿Quién está con el campeón? Pero la verdad que yo pensé eso, que era una cuestión de histeria. Dije, no sé, pero no, 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 no. Así, arrancó. Cero histeria, ¿eh? Arrancó, me rastreó. Ella, vos, te buscabas, Valeria Lynch. Ella a mí me rastreó y de repente un día me toca timbre, abro. Hola. Vale. Turco. Sí, ella, sí, o sea, y vestida donde vos la mirás y... se viene la guerra.